Buenas tardes, Carola, buenas tardes. Buenas tardes, a ver, cerca de 100 micros de larga distancia están literalmente trabados en la entrada de la terminal de ómnibus de Retiro. Miren, vamos a empezar a caminar. Son cerca de 100 unidades, ¿y por qué? Porque hay un conflicto entre las empresas de transporte y la empresa Teva. ¿Qué es la empresa Teva? Bueno, es la empresa concesionaria que trabaja dentro de la terminal de Retiro y que decretó directamente un aumento en el toque de dárselas. Claro, las empresas dicen nosotros no podemos pagarlo y además no vamos a hacerlo porque no está autorizado todavía por el Ministerio de Transporte. En medio la gente, porque la mayor parte de estos micros estaba intentando llegar. Hay micros, recién hablaba con algunos transportistas que están desde las 2 de la tarde trabados aquí en el lugar. Algunos intentan, a ver, tienen pasajeros arriba de los micros y lo que estaban haciendo es intentar llegar aquí al lugar y que la gente baje. Y otros, los que están vacíos, tenían que llegar a la terminal, ingresar y recoger a los pasajeros que están dentro de la terminal todavía esperando poder subir a todas estas unidades para poder llegar al destino. Hay a diferentes provincias, algunos a la costa atlántica. Así que está trabajando la CNRT para ver si en algunas horas, esperemos horas, que sea el menor tiempo posible, obviamente. Sí, sí, porque está todavía muy complicado el asunto, Eleonora Paulino, porque no pueden destrabarlo y está trabajando la CNRT para poder destrabarlo lo antes que se pueda y estas unidades puedan finalmente ingresar a la terminal y tratar de recoger a los pasajeros que todavía están esperando y algunos, obviamente, los que tienen pasajeros, poder que estas personas bajen en la terminal. Perdón, hay pasajeros que están arriba de los micros. Por eso, me animo a decir que si esto recién se soluciona en unas horas, en unos minutos, Carola, vas a salir vos mostrándonos a la gente bajándose en el medio de la calle porque no se van a quedar unas horas arriba del micro. Porque vos cuánto tiempo aguantás. Claro, lo que pasa que yo preguntaba por el tema de los seguros, yo preguntaba exactamente eso, yo soy pasajera, yo me quiero bajar acá y me quiero ir por mis propios medios a mi casa, ¿puedo hacerlo? De ninguna manera se pueden bajar los pasajeros, es algo que estuve hablando previamente, porque por una cuestión de seguro, si no les autorizan por parte de las boleterías adentro, los pasajeros no pueden bajar del micro por sus propios medios, así que les diría que prácticamente están atrapados adentro de los micros. Claro, entonces que los solucionen rápido, porque la gente si no, no puede quedar ahí atrapada, presa en los micros porque ellos no solucionan y por una cuestión de seguro. A ver, un tema no menor es, ¿el concesionario Sotero es el mismo concesionario de toda la vida, digamos, Carola, perdón, que si te pongan un brete, con Javi entendemos que sí, Manu me parece que sí, que es la misma, yo creo que hay que repensar un poco todo lo que pasa en Retiro, ¿se acuerdan que una vez Retiro se iba a sacar de ahí, lo iban a llevar a una inversión multimillonaria en el tramo final del gobierno de Cristina Fernández Kirchner del 2013, 2014, ¿dónde era eso? Que después no fue usado nunca, que ahí la ciudad no tenía el mismo plan, después vino toda la obra de la ciudad, monstruosa, maravillosa, por cierto, de la puesta en valor de la terminal de Retiro, pero no esa, sino también hubo horas ahí, pero básicamente lo que tiene que ver con la estación de trenes y de subtes. Ahora, el problema es que ahí estás en el barrio 31, y también es cierto que no es fácil bajarte y transitar todo ese trayecto, mucho menos a la noche. No, claro. No estoy diciendo ninguno sadía, estoy diciendo lo que estrictamente ocurre, ¿está bien? Ahí además vemos cómo los manteros han ganado espacio, dicho sea de paso, ¿no? Hablando de los que corremos o los que dejamos de correr o los que miramos con mirada más laxa o más fuerte. Mirá, ahí vemos la gente dentro del micro, ¿no, Carola? Absolutamente. Bueno, te digo, intentaría por todos mis medios hablar con la gente, pero bueno, tienen la ventanilla la que está como sellada. Pero las caras no pueden avanzar. Mirá, el gesto, les muestro el gesto de las personas. Muchas horas acá adentro. Hay gente que viene, hablaba también con los choferes más temprano, gente que viene de diferentes provincias. Imagínense también, hablábamos recién del tema de la seguridad. Muchas personas también están con equipaje. ¿Cómo hacen también para bajar con el equipaje, para irse por sus propios medios? Miren la cara de la gente. Tremendo. La cara, a ver, lamentablemente, ahí está, otra señora. Se quieren ir, quieren regresar a sus hogares, quieren tratar de seguir con sus planes. A ver, queda siempre la gente atrapada en medio de los diferentes conflictos. Correcto, ese es un pasaje internacional. Me da la impresión, casi yo te diría con seguridad, Carola. No, Río Paraná, Expreso Río Paraná. Argentina, Paraguay. Argentina, Paraguay. Ahí está. Con lo cual, imagínate que venís de un viaje de 20 horas, 24, no sé cuánto debe ser hoy. Y mirá, Asunción, por lo menos, tenés 16, 17 horas. Bueno, por eso digo. Mínimo. Gracias a Nicoluz, que me dice, es lo que era de Lepiane, ¿te acordás? ¿Autopista de Lepiane? La terminal de Lepiane. Ah, la terminal de Lepiane, sí. Que ahí va a ir a mudarse todo lo de retiro para sacarlo acá. Después vino la hora del Paseo del Bajo, extraordinaria, porque permiten llegar y salir mucho más velozmente. Eso le cambió radicalmente el ingreso y la salida a los micros. Y el tiempo de demora que a veces llegaban a la ciudad y se atestaban en el ingreso o en la salida, una hora, una hora y media. Y hoy lo hacen en 10 minutos. Claro, la de Lepiane estaba ubicada en Soldati, entre las autopistas de Lepiane y Perito Moreno. Le diera descongestionar y darle una vida adicional a un sector que no tenía tanto. Perdón, sí. Ah, Jujuy, ahí está. Ahí se viene Jujuy, mirá. Claro, les voy mostrando los diferentes lugares por los que, bueno, desde donde vienen los micros. No tenemos diferentes alternativas. Yo les decía, algunos de la costa atlántica, otros de diferentes provincias y recién directamente de otro país. A ver, tenemos variedad. La cuestión es que ninguno de los pasajeros que está arriba del micro puede llegar a la terminal y después volverse a donde tengan que volver. Algunos quizá vienen hasta a trabajar, otros a sus hogares, otros a visitar familiares. Entonces, sea el motivo por el cual sea, a ver, la gente quiere llegar y tratar de terminar en el destino. Carola, ¿me ayudás? ¿Podemos hablar con alguno de los que están a la derecha en la imagen? O sea, no en los micros, sino lo que estamos viendo que es la postal que con micros o sin micros se mantiene y perdura y está siempre latente. ¿Podemos hablar con alguno de los chicos que traccionan los carritos, que los llevan, los que hacen cirujeo, cartoné? ¿Cuánto les están pagando, si les está rindiendo? Porque es impresionante la explosión que hay en la Ciudad de Buenos Aires, en muchos lugares también. Es impresionante, de verdad. Van por las avenidas, van por las calles. Es todo el tiempo, a toda hora. La idea de llevar carritos, a veces arriba de esos carritos van bebés, van chiquitos, a veces van mujeres traccionando esos mismos carros. Porque me habían dicho que estaba... No, se cambió la tracción a sangre, ¿no? Corregimos, sacamos la tracción a sangre, dejamos los caballos, enhorabuena, por suerte, y aparece el ser humano. Sí, lo 21. Ahí se bajan algunos choferes, ¿eh? Un segundito. Ah, bueno, pero solamente preguntarle, lo veía recién, que llegaba con su carro, ¿qué es lo que hace habitualmente, de qué trabaja? Ah, no, este vendemos aquí en la feria, sí, nada más de feria, y le cogemos ahorita. ¿Qué es lo que venden? Vendemos zapatillas, llegan los zapatillos, eso. Sí. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo llega a fin de mes? ¿Cómo se la rebusca? No, está, la situación está muy difícil, hay que lucharle, trabajarle, y está difícil, pero, ¿qué se va a hacer? Hay que seguir más adelante. ¿Cuántas horas trabaja por día? Ah, toda la semana, no hay vacaciones, no hay nada. ¿Cómo hay descanso? Todos los días, no hay descanso. Si descansamos, no se puede. ¿Cómo es su nombre? Walter. Walter, ¿tiene hijos, tiene familia? Sí, 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 yo tengo 64 años, tengo mi esposa enferma también, pero sí hay que seguir trabajando, no hay más, porque, no, pues, no hay otro, no podemos estar en la casa sin hacer nada también, eso es lo que les digo, hay que trabajar. ¿Cuántos hijos tiene, Walter? Yo tengo, mis hijos son seis. ¿Los mantiene usted? ¿Todos viven con usted? Bueno, ya son mayores, ya ellos, sí, yo mantengo a mi esposa nomás. Bien. Sí. Bueno, gracias, por su testimonio. Bueno, bueno. Gracias. Bueno. Bueno, ahí está, Paulino, una historia, una historia, la historia de Walter acá, ¿eh? 64 años, cuando ya tendría que estar quizá pensando en dejar de trabajar, bueno, ahí lo veíamos. Lo agarramos justito, ¿eh? Dejando el carrito y nos contaba lo que la rema día a día acá en la zona de Retiro. Impecable, Carola, muy valioso. Un aporte extraordinario. Gracias, como siempre, sos prioridad, estamos pendientes, digamos. Sí, por supuesto. Estamos hablando de gente que está en micros, que están tratando de ingresar a las dársenas para poder bajar, para poder cumplimentar un viaje que hasta aquí está trunco. En el acceso hay un conflicto, los micros no entran, tampoco salen, por lo tanto hay muchos demorados dentro de la terminal esperando por los micros que lo depositen en el destino que sacaron y esto ocurre ya desde hace varias horas. Los choferes ya empezaron a abrir las puertas de... Mirá. ¿Y por cuánto tiempo podés estar? Por supuesto, digo, y airear un poquito el micro también. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Para qué país delirante este, ¿eh? Qué país delirante. Faltó el fin. Sí. No, pero... El fin de adorno. Escucha, me atrasamos un siglo. La gente, pobre gente, después de viajar 20 horas ahí no la dejan bajar del micro. Una vergüenza. Así es. Yo, la verdad que digo... Es una vergüenza. No entiendo los motivos. ¿La policía qué hace? ¿La justicia no interviene en oficio tampoco, nada? Bueno, vos sabés que pensabas... Es gratis, digamos, hacer una fragante violación. Ahí hay un baño químico, ¿qué es eso? Es que ese es el problema. No, no, es una casilla. Es una casilla. Sí. Si tomamos imágenes de todo lo que está rodeando a esta situación, también nos permite introducirnos en una Argentina que no es la que queremos, ¿eh? Claro. Es una metáfora. La verdad que es una metáfora perfectamente descripta, ¿eh? Estamos hablando de la ciudad más importante del país en términos de presencia política y demás. Fíjense, miren. Estamos viendo ahí, ¿no? ¿Ven de qué se trata? Sí, sí, claro. Está claro. Y eso que esa zona... No quiero decir nada que resulte imprudente, injusto, solo el efecto visual. Observemos lo que hay que muchos no ven, que no necesariamente lo observamos ni que muchos quieran ver tampoco. Claro. Fíjense cómo están tabicados, fíjense las rejas, fíjense cómo se arma. Y eso que esa zona ha mejorado, Paulino, en los últimos años en lo que es iluminación, infraestructura... Se ha urbanizado. Pero... Sí, es cierto. Miren. Ha crecido también, ¿no? Ha crecido mucho. Y miren, no dejen de mirar nunca. Pausa. Ya venimos. No, pues...